Alumnos y maestros de la escuela primaria El Pípila en la Alcaldía Miguel Hidalgo se llevaron una sorpresa al reanudar actividades luego de las vacaciones de Semana Santa. A medio patio se hizo una perforación de 30 metros de profundidad para soportar un pilote de la línea 3 del cablebus. Estamos muy molestos y la inquietud de verdad es por la seguridad de los niños. De verdad ellos están llegando y están haciendo la obra en un punto donde no es adecuado para este tipo de construcción. Las autoridades del plantel educativo aseguran que nada pudieron hacer para evitar que iniciara la obra, pues cuenta con el aval de las autoridades. Tengo que seguir indicaciones, yo no soy el dueño de esta escuela, y mucho menos del predio. En el patio se inauguró recientemente una cancha de básquetbol que ahora quedará inservible porque a la mitad del espacio está el pilote del cablebus. La línea 3 del cablebus contará con seis estaciones y correrá de la avenida Vasco de Quiroga en el pueblo de Santa Fe a la estación Constituyentes del Metro y según lo previsto iniciará operaciones a finales de este año. Se acababa de arreglar esta cancha, costó un millón de pesos a repararla, y ahí decidieron plantarle unos pilotes del cablebus sin previa consulta y acabando con este espacio que tiene la escuela. La escuela primaria El Pípila por muchos años fue sede de la casilla electoral en la que el presidente de la república acudía a votar debido a su cercanía con la entonces residencia oficial de Los Pinos. Este lunes los padres de familia cerraron por algunos minutos la circulación de periférico en protesta por la instalación del pilote dentro de la escuela. Se buscó entrevista con la Secretaría de Obras del gobierno de la ciudad, pero no hubo respuesta. Carlos Guerrero, Noticias NMás.